Bueno, buenas tardes. Lo primero es el saludo, lo segundo es dar las gracias a Pascual y el resto de la ejecutiva de SEMES por permitirme estar aquí. Como coordinadora del grupo de shock de SEMES, la verdad es que es un placer y no hablar de shock. Yo quería comentaros algo que no sé si alguna vez os lo habéis planteado. Primero, que existimos. Segundo, que nuestro objetivo es evitar que el paciente entre en shock porque no tiene gracia. Dices, ya está en shock, se chocó, qué bien, ahora ya puedo utilizar los protocolos. No, no, no. Bueno, como vamos un poco mal de tiempo, tengo muchos conflictos en mi vida. Tengo un pequeño de 17 meses, un marido, no sé. Pero no tengo conflictos de interés. Entonces, con respecto a la definición de shock y vamos a lo que vamos. Vamos a conceptos, ¿no? Vamos a conceptos. Esto lo vais a encontrar en muchos sitios, que es un paciente hipotenso con alteración de la perfusión. Y esto en el triaje, muchas veces, bueno, podéis echar un vistazo al estudio RES, que está publicado, que corresponde al acrónimo del Registro Español de Shock. Fue nuestro primer estudio. El motivo de consulta por el cual un paciente acude a un servicio de urgencias en España es el malestar general. Imaginaros, ¿no? ¿Qué le pasa? Me encuentro mal. ¿Pero tiene fiebre? No. ¿Pero tiene náuseas? No. ¿Pero tiene vómitos? No. Me encuentro mal. Evidentemente, no todos los que dicen que se encuentran mal desarrollan un shock, pero hay que tenerlo en cuenta que es muy difícil de identificar. Y es muy importante el tema de la hipoperfusión. Porque ahora mismo, desde foros internacionales donde estamos focalizados, es a intentar identificar al paciente hipoperfundido antes de que desarrolle el shock. Bueno, los tipos de shock los conocéis todos. Sabéis que el prehospitalario más frecuente es el hipogolémico hemorrágico, el intrahospitalario más frecuente es el séptico y luego está el resto. Lo del adrenal, ojo, el ojo lo he puesto a propósito porque es el típico paciente, alguien ya ha hablado aquí sobre la crisis adrenal, ¿no? Aguda. Es el típico paciente que está, que se encuentra sí hipotenso, no hipoperfundido, pero claro, esto es tiempo dependiente, por fin empieza la hipoperfusión y que no responde a la fluidoterapia. Entonces, hay que acordarse de las adrenales, ¿no? Que están afiladitas. Con respecto a la hora, hay una hora de oro, una hora de oro que es el tiempo que transcurre entre el momento del inicio del shock y los cuidados definitivos. ¿La atención cómo tiene que ser? Tiene que ser rápida, tiene que ser oportuna y tiene que ser eficaz porque si no, ¿de qué nos sirve haber corrido tanto? Y, últimamente, se habla también de los 10 minutos de platino, o sea, la hora de oro y los 10 minutos de platino, que es intentar identificar al paciente entre 10 y 60 minutos tras la aparición de los síntomas. El tema del shock, que es un palabra en inglés, lo podemos llamar choque en español, no hay ningún problema, es que es dinámico, absolutamente dinámico. El paciente dice, ¿puede estar un paciente hablando y chocándose? Sí, sí. Ya se está chocando, pero se está hablando. ¿Qué le pasa? Me encuentro mal, pero ha llegado al hospital. De hecho, el medio de transporte más frecuentemente utilizado en los pacientes que luego entran en shock en España es su vehículo particular. O sea, que imaginaros. Entonces, tenemos varias fases desde que sí está compensado, con lo cual aquí tienes una tensión arterial normal, tienes una frecuencia cardíaca normal en un principio, en un principio hasta que ya es irreversible, que evidentemente está muy malito y no lo vamos a diagnosticar así. Los pacientes se mueren, sí, pero se mueren no a nuestros servicios de urgencias, pero se mueren no por no tomar constantes, sino por no saber valorar dichas constantes. He traído la imagen del pulsiosímetro a propósito para que os acordéis que si un paciente está hipoaprofundido, no le coloquéis el pulsi porque os va a falsear el dato, ya sé que lo sabéis. Pero bueno, por insistir un poco. Entonces, el estudio RES que os comentaba es que esta es la dificultad que tenemos de identificar al paciente hipoaprofundido. O sea, que sigue esa curva y que lo tenemos que intentar al principio, no aquí al final, ¿no? Diagnosticar al paciente. Y una vez que he diagnosticado al paciente, que creo que va a desarrollar un shock, ¿qué hago? Pues como cualquier otro paciente grave, pues asegurar, o que va a estar grave, es que nos tenemos que adelantar, de eso se trata. Pues que si la vía aérea, ¿no? Que si mejora la perfusión. Que hay que, ojito con la sobrecarga de volumen, porque aquí se ha comentado ya, yo lo recuerdo todo de nuevo, que la sobrecarga de volumen mata. Hay un paper de hace un par de años precioso que lo justificó plenamente. O sea, que tan malo es no administrar sueroterapia como una sobrecarga de lo mismo. Lo de la presión menosa central lo vamos a hacer con la ecografía, con la ecografía del doctor Guillén. Uy, del doctor Guillén, del doctor Guillén, le he cambiado el apellido. Hay que corregir la acidosis, el lactato, que ya también se ha hablado aquí, que lo que más nos vale, y no va a añadir nada nuevo, que es más el aclaramiento que otra cosa. Con respecto a la fluidoterapia, a la fluidoterapia se sabe que, primero, que el suelo glucosado mata al paciente en shock. Eso sí que se sabe. Más que los coloides están contraindicados en el shock hipovolémico traumático. Que el rigen lactato es el de elección, independientemente de que exista o no traumatismo cráneo encefálico en el shock hipovolémico traumático. Que el suero glucosalino presenta o tiene la misma capacidad de expansión que el suero salino fisiológico. Y que los cristaloides son los de elección en el paciente hipovolémico traumático. ¿Hay que intentar una reanimación agresiva? Dos minutos veintinueve, qué horror. Pues no, lo que decíamos de la sobrecarga de volumen. Esto es que nos va a dar un perrenque a todos. O sea, que es importante el reanimar por objetivos y si no se consigue, pues corregir de otra manera. Esto es muy importante, que no pase frío el paciente que se choca o se va a chocar. O sea, hay que aplicar las medidas que eviten esa pérdida de calor. Esto ya lo hemos hablado de antes, no quiero insistir más. Además, la resurgitación hemostáxica, pues hablan de eso de 4-2-2 como ratio. Más. Bueno, este es el peque, el gato. Que ya veréis cómo crece. Con respecto al shock anafiláctico, simplemente un recordatorio. Dos. A, la adrenalina, por favor, intramuscular, no subcutánea. Intramuscular. Que todavía lo vemos que lo administran algunos que no acuden a estos eventos. Pues lo administran subcutáneo, no. Intramuscular. Y que luego, acordaros también que sí, está tomando beta bloqueantes. Acordaros del glucagón, que nos va a hacer mucha falta. Y hoy en día los beta bloqueantes se utilizan entre mucho y muchísimo. Es una patología a tiempo dependiente, como decimos. Y esto, fijaros, 1967, ha llovido un poquito. Y hablaba ya del shock team, o sea, de que haya, de interesarse en que haya un código, un código shock. Con respecto al shock anafiláctico, sé que ya van a hablar y van a hablar mucho mejor que yo. O sea, que no hay problema, pero vamos, que la antibiótica, la terapia, la preco, la estabilidad hemodinámica, no voy a entrar. Y lo que sí, bueno, el PQ ha crecido, es ahora como está. Daros las gracias. Esa es nuestra página web, aunque la tenéis en la página web de SEMES. Y que cualquier duda, pues me tenéis salvo en mi casa, en cualquier sitio. Muchísimas gracias. Gracias.